Hola, soy Daniel González, chef de Smoky Monkey. Para el antojo de hoy vamos a preparar una bondiola ahumada de cerdo, servido con una ensalada cold slow. Para esta bondiola necesitamos sal, azúcar, agua, se pone en un recipiente por un día, luego se saca y la ahumamos por cuatro horas en nuestro ahumador. La llevamos al horno por 21 horas a muy baja temperatura para obtener ya esta pieza ahumada y precocida. Lo que hacemos en este momento es sacar láminas o tajadas de bondiola. Las vamos a llevar al horno a 180 grados con el jugo de su precocción. Llevamos nuestra bondiola por 12 minutos aproximadamente en nuestro horno hasta que esté bien caliente y sus jugos también se hayan calentado. Mientras tanto para la ensalada lo que necesitamos es zanahoria, repollo blanco y manzana. Cortamos estos tres ingredientes en julianas y mezclamos con la mayonesa. Ya queda como el momento de servir, pues calentar como la salsita y el momento de servir. Pasado el tiempo ya nuestra bondiola está lista para emplatar, ya está caliente junto con sus jugos. Le agregamos un poco del jugo de cocción. Tenemos nuestra bondiola terminada, una bondiola de cerdo ahumada en casa con col slow, ensalada de repollo, manzana y zanahoria. Este fue nuestro antojo para el día de hoy. Buen provecho.